Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Pixels y que vamos a hablar el día de hoy sobre la misión del día número 7 ya van 7 días del evento de WinPixels y les voy a mostrar cómo se hace esta misión así que quédense porque vamos a comenzar Bueno gente, aquí estamos dentro del mundo de Pixels y lo primero que tenemos que hacer para completar la misión del día 7 del evento de WinPixels es irnos a lo que sería el pet, la tienda de mascotas entramos dentro de la tienda y estando aquí nos vamos a venir caminando hasta por acá, arriba, hasta el fondo, fondo, por acá y aquí vamos a ver a Barney y como pueden ver aquí en la pared tenemos dos Win así que vamos a recoger este Win, vamos a recoger el segundo Win y al hablar con Barney nos va a dar un tercer Win como pueden ver aquí dice que para el día de hoy están sorteando mil rongs que van a ser repartidos entre cuatro personas ok, van a repartir mil rongs entre cuatro personas son 250 para cada uno pero para obtener esta posibilidad de ganarnos esto simplemente tendremos que ir a la casa de Karen ¿se acuerdan? la casita esa donde está la cocina de Karen cuando hacemos la misión de Cocinando con Karen bueno, vamos a ir entonces a la casita de Karen que está por aquí arribita vamos a ir allá está por aquí, por aquí, por aquí ya estamos cerca, ya estamos cerca aquí está la casa de Karen vamos a entrar dentro de la casa de Karen y estando aquí en la casa de Karen simplemente tendremos que tomarnos un capture con ella ok, tomarnos una foto un pantallazo, vamos a tomarlo y una vez tomado el capture simplemente nos vamos a venir a nuestro Twitter ¿verdad? y vamos a buscar el perfil de Barney estando aquí en el perfil de Barney como pueden ver aquí está la misión del día de hoy que es este post que está aquí y lo que tendremos que hacer es postear la imagen que acabamos de tomar en la casita de Karen como pueden ver aquí y aquí simplemente tendremos que escribir WENPIXEL que es el nombre del evento que se está haciendo y darle en responder y listo gente esa sería toda la misión del día de hoy que es el día número 7 del evento de WENPIXEL no olviden agarrar sus WENPIXEL e ir a la maquinita y depositarlos para ver si nos logramos ganar algo simplemente tienen que venir ya saben, se vienen acá donde está la maquinita esta en todo el centro de Terravilla nos ponemos por acá seleccionamos nuestros WENPIXEL este WENPIXEL que son 3 el día de hoy lo colocamos esperamos que pasen los 9 segundos y probamos suerte a ver si es que nos llegamos a ganar algo bueno yo acabo de colocar los 3 WENPIXEL y la verdad es que no me dieron nada eso que salió aquí arribita fue algo que reclamé de una venta que había hecho en el mercado BIT pero los WENPIXEL no me dieron absolutamente nada ya son 7 WENPIXEL que he depositado este mentira son 7 más 1 que encontré y 2 más son como 9 o 10 WENPIXEL que he depositado y todavía no he tenido la suerte de ganarme nada espero que el video les haya gustado de ser así recuerden dejar su like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito y sin nada más que decir gente me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad bye bye bye